Una poca de gracia, pa' ti, pa'qui, pa' il y arriba, ya' viva, ya' viva. Pa' il y viva, ya' viva, ya' viva, ya' viva, ya' viva, ya' viva. Dice el monumento, dice elin, yo' no soy marinero. Yo' no soy marinero, soy capitán. Soy infinitál, soy capitán. Vida Wanda. Vida Wanda. Vida Wanda. ¡Va Wanda que no brujas! ¡Va Wanda! Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una gran escalera, una gran escalera Ha, para una pista, y arriba, hay arriba, hay arriba, hay arriba, hay arriba y arriba , hace parte pasa, y ahí, arriba, ahoraOL ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!